Este 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad, momento en que muchos aprovechan para expresar su aprecio con diferentes detalles. Sin embargo, el pastor Guillermo Soto considera que la verdadera historia la encontramos en la Biblia, en Juan 3.16, aquí encontramos una porción de la palabra de lo que es el amor, el verdadero amor, la verdadera amistad, le dice San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Miramos la parte bíblica que dice cuál es el verdadero amor, no el amor que da el comercio, porque siempre que vienen los 14 de febrero el comercio comienza a abrir, a tirar la casa por la ventana, flores, ramos y bueno, y la gente comienza a gastar lo que no tiene. Soto refiere que esto además ayuda a mejorar las relaciones en los círculos familiares y sociales. En los círculos sociales, a veces hay círculos sociales y lo que se diga muchas veces es a hacer otras cosas, a tomar, a fumar, pero no a hacer esa realidad de la amistad genuina, a qué amistad que cuando vos mirás a un amigo que está en problema, ayudarle. Si vos mirás que un amigo necesita un consejo, puede darle un buen consejo, pero hoy miramos que hay muchas invitaciones en círculos sociales, pero solo es para tomar, para vicios prácticamente, pero yo creo que eso no es el verdadero círculo de amistad. El verdadero círculo de amistad es cuando alguien, hombre o mujer, se reúnen, pero se reúnen con un propósito, con un propósito de vida, de ayudarle a la persona que está pasando al amigo, que está pasando una necesidad, de darle un consejo al esposo que está necesitando una respuesta. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.